Buenas tardes, equipo docente. Nosotros somos el Grupo 7, integrado por Domenica Vélez, Pablo Ponce de León y el que les habla, Diego Yarzún. Nuestro tema es el análisis territorial zonal sobre la zona industrial de Quinta Normal, en donde se puede ver el emplazamiento, que es una comuna céntrica de la ciudad de Santiago. Y la zona que nosotros estamos analizando es parte de la zona nororiente de Quinta Normal, que se muestra aquí en su escala barrial, en donde se ve el predio analizable. La comunidad de Quinta Normal se origina por dos hechos principales, que son el barrio Yungay, y la expansión de la ciudad de Santiago hacia el norte, y la Quinta Normal de Agricultura, que es una de las primeras acciones de parte del Estado en la ciudad de Santiago. El barrio Carrascal, donde se ubica lo que estamos analizando, está muy relacionado a la actividad industrial que se desarrolla en la Quinta Normal durante principios del siglo XX, en torno a la ex estación Yungay de Ferrocarril. La estación de Ferrocarril es muy importante, especialmente porque formaba parte del anillo de circunvalación de Santiago. Entre las estaciones más representativas está la estación Pirque, que ya no existe, la estación Yungay, la estación Central y la estación Mapocho. El anillo de circunvalación de Santiago era un sistema ferroviario que se desarrolló durante muchas décadas y respondía a las necesidades productivas de la ciudad de Santiago, y conectar con el... porque el ferrocarril es el gran... que estimulaba la economía a principios del siglo XX. Pero en los ochenta hay una decadencia de este como sistema, lo que inicia el desmantelamiento de este, y hoy día solo podemos encontrar algunas estaciones, y el anillo en sí ha sido retirado de la ciudad. Al analizar su vegetación, la vegetación más cercana es el parque de la familia, y de ahí el resto está hacia el sur de Quinta Normal. Como se ve en el video, esa es la vegetación preexistente actual del terreno. En el tema de análisis de vialidad y conectividad, nuestro terreno se ve en los bordes con la costanera sur, la línea de ferroviaria, y líneas avenidas secundarias que llevan al metro de la red de Santiago de los paraderos de las micros, el cual se puede apreciar que hay recorridos hacia el sur, y mientras está más cerca de nuestro terreno, no hay acercamientos de micros. Dentro de esto se puede ver que, en la zonificación de lo que es la comuna de Quinta Normal, el sector que estamos analizando se encuentra en el número 7. Este sector se desarrolla mayormente en la industria dentro de la comuna de Quinta Normal, o se desarrollaba. Con esto se puede ver que, en el uso de suelo destinado dentro de este sector, nuestro predio, o el área de estudio que estamos analizando, está denominado como zona N, mixta residencial equipamiento. Y esa es la única área que se presenta en la zona norte de Quinta Normal de esa manera. Después viene la zona O, que es la de color fucsia, en donde se destina mayormente a la industria y al equipamiento también. La zona J, que es esa franja de rojo oscuro, que se presenta lo del comercio y los servicios, y la zona F, que es la zona rosada, que está céntrica ahí, que se presenta para la residencia y el equipamiento. Pero, en el uso de suelo actual, o, digamosle, presente, en la zona N hay talleres de industria combinados con una zona residencial que sería un asentamiento informal llamado así Toma. En la zona O, sí se presenta mayormente la industria, y en la zona J, que sería la franja que antes se menciona, el comercio forma parte de ese tramo, parte importante. En la zona F, que está destinada a la residencia y el equipamiento, en realidad se puede apreciar una mayor cantidad de uso industrial que de residencia, en donde se presentan bodegas e industrias también. Con esto, se puede ir a analizar los bordes del área que estamos analizando, y se presenta la costanera sur en su zona norte y en su zona sur poniente, lo que serían las vías férreas, lo que encapsulan este espacio, y estas vías también forman parte de lo que sería el corte entre la comuna de Santiago y la comuna de Quinta Normal. Algunos de los hitos que configuran este espacio son el río Mapocho como el estructurante de toda la ciudad de Santiago, de la línea del ferrocarril, que limita la comuna de Quinta Normal de la de Santiago, y es significativo el hecho de que el artículo 34 de la ley general de ferrocarriles impide que se desarrolle sobre la línea del tren, provocando que siga estando una huella en la ciudad. También es significativo el deterioro que ha tenido la estación Yungay, que existe todavía la huella de la estación. Otro hito es el Parque de la Familia, que es producto de la línea del tren en el tramo del tramo Yungay-Mapocho, y el último hito significativo es la costanera sur que también define y cambia la escala del lugar. En la tipología de viviendas y la manzana del sector estudiado, se puede apreciar viviendas de dos pisos, de un piso, y viviendas autoconstruidas, que se puede ver que están en deterioro, y en el contexto cercano tenemos industrias y edificios, estructuras que están abandonadas y en deterioro. Con estas imágenes podemos visualizar lo que sería la parte de las industrias y el área más a la izquierda que es donde estamos estudiando. Aquí se puede ver la costanera sur dando desde el ingreso hacia el tramo de terreno estudiado. Esta es la parte norte del terreno en donde se puede visualizar un poco lo que es el deterioro y la basura que se encuentra ahí. Y esto también forma parte de la costanera sur. Al finalizar nuestro análisis concluimos que debido al retiro de la actividad industrial en la zona hay un deterioro del espacio público. Esto ha aumentado la delincuencia e inseguridad del barrio. El cambio en el plan regulador ha facilitado el crecimiento inmobiliario junto al surgimiento de la autopista han destruido el tejido urbano y la escala del barrio. Pero creemos que como estos eran grandes espacios los espacios de las zonas industriales pueden ayudar a dar nueva oportunidad a nuevos proyectos de diseño y de arquitectura que se puedan integrar de mejor manera al barrio. Gracias.